¡Gol! ¡Delata! ¡Vicente Matías Buoso empata la final en el Morelos! Asistencia de Edson Rivera y definición bárbara del toro para poner esto 2 a 2. La recepción extraordinaria de Edson Rivera, el movimiento de Buoso fenomenal, buscando la espalda de Wiki y el pase extraordinario, la visión, la inteligencia. Este chico tiene muchísimas cualidades, este chico Edson Rivera, que no lo usaron en todo este campeonato a este chico, pero ha resuelto los últimos dos partidos. Sí, se equivoca en la salida a Wiki, me parece que se entrega. La tiene Rivera, si la pelota la tiene que controlar el rival, no puede salir al fuera de lugar. Entra perfectamente bien Buoso. El pase de Rivera, ya lo decía Tomás, es preciso porque además la cancha está mojada, se podría patinar, se patina lo justo, lo adecuado, le queda muy bien a Buoso que no perdona.